No es broma, las cachimbas. Es que esto es un poco ridículo, de verdad que parece un meme, pero es que esto es completamente cierto. Yo tuve la primera y única llamada que he tenido yo con Everon en mi vida, ha sido para pedirle cachimbas y marihuana, ¿vale? A Everon. Porque me metí el otro día tal, dije yo, Everon, ¿a mí me metieron las cachimbas? No sé qué. Yo, claro, es lo único que pregunto. Y el Everon tiene un momento por la llamada, digo, este o me va a echar la bronca o me va a dar la noticia de mi vida y me va a decir que sí están para el día uno. Entonces me meto en llamada y me dice, bueno, me presento porque yo no lo conocía, ¿sabes? Nunca había hablado con él. Y le hablo, no sé qué, tatá, no sé qué. Y ya me empieza a enseñar un poco el juego, cómo se juega, no sé, o sea, cómo tiene hecho lo de los mods, no sé qué. Y ya, como veo que no menciono las cachimbas, a los 20 minutos de llamada digo, escúchame, ¿las cachimbas todas metidas o no todas metidas? Y me dice que las cachimbas son de la versión 1.7.2, creo, y las tiene que meter él para la 1.8. No, no me acuerdo, una paranoia rara de versiones. Y que ellos tienen que programar el mod, ¿vale? El Everon y su gente tienen que programar el mod de cero, no de cero, pero tienen que como reconstruirlo ellos un poco para que funcione en la versión que nosotros jugamos, ¿vale? Leak, versión que ya dije hace 10 años. O sea, no es leakar nada porque ya lo leaké hace 7 días. Pero claro, a mí nadie me ha dicho, por favor, no digas la versión porque entonces podemos mandar un pelotón de fusilamiento a tu casa. Hermano, ¿qué pasa con la versión de Minecraft? ¿Qué más da? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué decir la versión de Minecraft es ilegal? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se puede decir? En plan, ¿hace dos años no se podía decir la versión o qué? ¿Atacan más fácil? ¿A quién? ¿A quién van a atacar, coño? ¿A quién van a atacar, coño? ¿A quién van a atacar, coño? Gracias.